de cuando el conejito va por su zanahoria. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia desde el conejito cuando él se va por su zanahoria? Se está moviendo. Que está cambiando su posición inicial. Claro, ¿no? Está cambiando su qué? Su posición inicial. Posición inicial. Está cambiando su posición. Pues no, obviamente, cuando va de un punto a otro, cuando este va de un punto a otro, chicos, cambia su posición. ¿No es cierto? Cambia de posición. Claro, si su zanahoria está en el otro lado, tiene que llegar hasta ese lado para poder comer su zanahoria. Si no, se va a morir de hambre. Entonces, necesariamente, necesariamente debe cambiar su posición. ¿Sí? Debe cambiar necesariamente, chicos, su posición. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? El conejito, en otras palabras, al cambiar su posición, decimos que tuvo un movimiento de traslación. Traslación. Muy bien. Tuvo un movimiento de traslación. Adrián dijo del punto inicial al punto donde está la zanahoria. Si quieres, le llamamos al punto donde está la zanahoria una posición final. ¿Te parece? ¿Posición final? Sí, profesor. Pero primero, hace, dejar, cultivar un poco más esa zanahoria. Listo, listo, listo. Ya está. Entonces, ahí lo tenemos, chicos. El conejito, como te digo, se ha trasladado de una posición inicial a una posición final. Pero dime, ¿el conejito ha cambiado en algo o sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y, como te repito, lo único que ha cambiado es su posición. ¿No es cierto? Lo único que ha cambiado es su posición. ¿Por qué se ha movido de un lugar a otro? Claro, es lo único. No ha pasado otra cosa. Nada que el conejito ha cambiado de cara. No, 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 no. El conejito sigue siendo el mismo. ¿No es cierto? Ya. Eso vamos a ver. Traslación. Esa traslación. Por eso es transformación en el plano. Traslación de figuras geométricas. Traslación de figuras geométricas. Por ejemplo, mira. ¿Dónde está la figura inicial? La figura anaranjada. ¿Dónde está? La figura anaranjada tiene una posición inicial. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta, chicos? De la figurita anaranjadita tiene una posición inicial. ¿No es cierto? Sí, profesor. Ahí está. La figura anaranjadita tiene una posición inicial. Pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Después se ha desplazado. Y tú dirás, pero, profe, ¿cuánto se ha desplazado? Mira, por ejemplo. Fíjate en el punto E. Aquí. En el punto E. ¿Lo ves? ¿Ven el punto E? ¿Ven el punto E? Ya lo estoy remarcando. ¿Ven el punto E? Ya, mira. Ese punto E, para llegar hasta este otro. ¿Qué has tenido que hacer? Para llegar desde este punto hasta este punto. ¿Qué has tenido que hacer? O sea, siete cuadrados. Has avanzado siete cuadrados. Y dos cuadrados. Y dos cuadrados para arriba. Ya has subido dos cuadrados. O sea, siete cuadrados hacia la derecha y dos cuadrados hacia arriba. A ver, si te fijas lo mismo, si te fijas lo mismo, si haces el mismo análisis, pero con el punto A, ¿será lo mismo o será diferente? Diferente. No, a ver, mira. El punto E estaba aquí. Y ahora quieres llegar hasta aquí. ¿Qué haces para llegar de este punto A al otro punto A? Habla. Se cuenta de la red. Sería más siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. He avanzado siete. ¿Y después qué más? Dos cuadrados igual. Es lo mismo. He avanzado siete cuadrados, profe. Y después, profe, he subido dos cuadrados. Profe, lo mismo que el otro punto. Es lo mismo, pues. Porque toda la figura se está moviendo. Y profesor, de la D y F también podría estar. A ver, a ver, a ver. Otro, otro, otro. No, creo que no me estás creyendo. Creo que no me crees todavía. Creo que todavía no me crees. A ver, elijan otros puntos para comprobar. D y F. B y F. ¿El punto D? D, A, D y F. El punto D, ya. El punto D está aquí. Y ahora el punto D está aquí. Ya, a ver. ¿Cuántos cuadraditos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y cuántos has subido? Uno, dos. Ah, está bien. Es correcto. ¿Has avanzado siete y has subido dos? Profeta, ¿seguro? Claro que sí. ¿Has avanzado siete y has subido dos? Ya está. Igual con el punto C, mira. Con el punto C va a ser la misma historia. Si quieres, luego con otro colorcito. Con el punto C va a ser la misma historia. A ver, uno. Espérate, este color no se distingue. La A, la A, la A, la A, la A. La A. El verde, profesor. El verde. La A, la A, la A. Ya, mira, ahí está. O sea, la A. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y después subimos dos. Uno, dos. Ahí está. Está lo mismo cada uno. Lo mismo. Todos van a tener siete cuadrados hacia la derecha y dos cuadrados hacia arriba. También F. El punto F, el punto A. Todos, 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 todos. Absolutamente todos. El punto B. Absolutamente todos. El punto B también. Todas las esquinas se habrán desplazado siete cuadrados hacia la derecha y dos cuadrados hacia arriba. A eso se refiere con desplazamiento. ¿Ya, chicos? A eso se refiere con el desplazamiento. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a borrar. Profeta, ¿seguro que así se desplazan las figuras? Sí, así se desplazan las figuras. ¿Ya? Así se desplazan las figuras. ¿Sí? De esa manera. A ver. Por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, claro, ya nos hemos dado cuenta que la figura, ¿cuánto se ha trasladado? ¿Cuánto se ha trasladado la figura, chicos? Aquí está, mira. ¿Cuánto se ha trasladado nuestra figura? Siete cuadrados hacia la derecha y dos hacia dónde. Hacia arriba. Dos hacia arriba. ¿Ya? Siete cuadrados hacia la derecha y dos hacia arriba. Es lo que se ha desplazado la figura. Sí, es lo que se ha desplazado la figura. Listo. A ver, veamos, veamos más, veamos más. ¿Cómo será la situación? La primera ya está dibujada. A ver, vayamos a la segunda. Ya, porque la primera ya está dibujada, pues, chicos. Miren, ahí está. Está dibujadita ya. Ya está. Listo. A ver, vayamos con la segunda nosotros. Para practicar. Para practicar. ¿Qué dice? Traslada la figura siete cuadrados hacia la derecha. Ya, chicos. Si se va a trasladarse siete cuadrados hacia la derecha, todas las esquinas van a trasladarse siete cuadrados, señor. Por ejemplo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde dice, chicos? Hacia la derecha, o sea, en esa dirección. Ya. Este es el punto B. Ahora, ¿dónde va a estar el punto B? Siete cuadrados más adelante. A ver, contamos. Uno. Dos. Profesor, en el libro no se ve tan bien. Cuatro. Cinco. Espérate. Seis. Y siete. Ahora, el punto B va a estar ahí. Vamos a llamarle punto B prima. Ya, B con una rayita encima, indicando que le hemos trasladado. Ya, chicos. Este es el punto B prima. Ya está. Ahora, el punto A igual, ¿no? Profesor. Dime, dime. Bueno, en este, en el triángulo está medio transparente porque el libro es plomo. Ah, ok, ok, ok. Ya, bueno. Bueno, en la pantalla puedes guiarte, puedes guiarte. Así que si quieres, puedes colorear ese triángulo que está en tu libro para que no te confundas. ¿Ya? Ya, chicos. El punto A, lo mismo. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está. Y por último, ¿qué puntito falta? ¿Qué puntito falta, chicos? ¿Qué esquinita falta? El seis. Falta la esquinita seis. ¿Y cuántos voy a tener que desplazarlo también? Siete, ¿no? Hasta aquí voy uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya está, señores. Entonces, acá está el punto C prima. No, perdón, perdón. Ese no es C prima. Ese es A prima. Es el punto A prima. Y acá el otro extremo será el punto C prima. Entonces, ya tranquilamente, como ya he contado todo, no hay problema en que esto pueda borrar. Ya está. Listo, chicos. ¿Y qué procede como parte final? ¿Qué procede como parte final? Unir todo, pues, ¿no? Unimos uno por aquí. Unimos otro por aquí. Y por otro. Unimos otro por acá. Y ya está. Ya hemos trasladado la figura. Ya hemos trasladado la figura. ¿Profe, seguro? Claro, ya lo hemos trasladado ya. A ver, profesor, déjame copiar. ¿Ya está? Ya lo hemos trasladado. ¡Eso es un triángulo! ¡Es un triángulo! Es el mismo triángulo. Obviamente es el mismo triángulo, pero desplazado. ¿Cuánto hemos desplazado? ¿Cuánto se ha desplazado esta figura? Dos. Siete cuadrados. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Se ha desplazado siete cuadrados hacia la derecha. ¿No es cierto? Esta figura se ha desplazado siete cuadrados hacia la derecha. Si quieres lo coloco, ¿ah? Para que no te confundas. El B pasó ahí y ahí tienes, ¿cuántos? Siete cuadrados. Y la A pasó al lado del C. El punto A está por aquí. Que también se ha desplazado, ¿cuánto? ¿Cuánto se ha desplazado también el punto A? Lo mismo. Siete. Siete cuadraditos. Siete cuadrados. Y el punto C, lo mismo. El punto C, la misma historia. Se ha desplazado hasta aquí. En total, ahí son siete cuadrados. También, pues, ¿no? Listo. Siete cuadrados y siete cuadrados y siete cuadrados. Ya está. Todos se han desplazado lo mismo, chicos. Todos se han desplazado lo mismo. Todos. Siete cuadrados, siete cuadrados, siete cuadrados. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Avísenme si ya lo tienen para poder borrarlo, chicos. Avísenme si ya lo tienen, por favor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ok, ok, está bien, compañero. ¿Listo? Ya terminé, profesor. Ya terminé. Ya terminé, profesor. Muy bien, muy bien. Ya, chicos. ¿Se entendió cómo estoy trasladando la figura o no se está entendiendo nada? Yo no lo entendí. Si no, para explicarlo otra vez. No sean graciosos. En las noticias oí que había una mosquita. Profesor. Dime. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Ya, ok. Yo te voy a preguntar ahora. ¿En qué parte fue la que te perdiste? ¿Qué fue lo que no entendiste? Eso, lo que acabas de hacer. ¿Perdón? Tomara, ¿no te escuché bien? La dos. Por eso te pregunto. ¿Qué fue lo que no entendiste? ¿Qué parte te complicó un poquito la vida? No. ¿Un ratito, un ratito? No entendí la pregunta dos. Ya, ok. A ver, lo leemos juntos, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? Traslada la figura o la otra. O sea, que cada esquinita, toda la figura en general. Pero guíate desde las esquinas. Todas las esquinas voy a tener que moverlas siete cuadrados hacia la derecha. Por ejemplo, este era el punto B. El punto B ahora tiene que estar siete cuadrados a la derecha. Entonces, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, y ahora el punto B va a estar ahí, tal como lo estás viendo. Lo mismo voy a hacer con el punto A. El punto A también va a tener que moverse siete cuadrados hacia la derecha. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora el punto A está aquí. Y lo mismo con el punto C. El punto C también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si te das cuenta, todos los puntos, todos los vértices del triángulo, todas las esquinas del triángulo, las he movido siete cuadrados hacia la derecha. Todas las esquinas. Y una vez que he movido las esquinas, lo único que hago es completar, completar mi triángulo. Es lo único que hago. Una vez que ya tengo todas las esquinas, tengo la esquina B trasladada, la esquina A está trasladada, la esquina C está trasladada. Lo único que hago es unir todo. Uno, ¿no? Ahí está. Eso fue lo que hice. Uno por aquí. Lo uno por aquí. Y lo uno por aquí. Esto es el infelizante, profesor. Ya, espera. Un ratito, Dante. Un ratito, Dante. Espérate, espérate. No te precipites. Ya está. Y de esa manera, Xiomara, es que hemos trasladado la figura. De esa manera es que hemos trasladado la figura. ¿Ok? Trasladando la figura. Porque acá nos dice trasladar siete cuadrados hacia la derecha. Hubiese sido diferente, ¿no? Si dijera siete cuadrados para arriba, siete cuadrados para abajo, siete cuadrados a la izquierda. Bueno, hubiese sido distinto. En este caso, decir siete cuadrados hacia la derecha. Qué bonito que se veía, Luis. Yo lo he subrayado para que lo vea mejor. Ya, muy bien. No es Mitch, es profesor. ¿Es lo que me doy cuenta? Listo. Ese fue el dos. A ver, la tres, ¿qué dice? A ver, ¿qué nos dice la tres? ¿Hacia dónde ahora tengo que trasladar esto? Seis cuadraditos. ¿Hacia dónde, pero? Porque importa. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, mira, mira, mira. El punto D. Empezamos con el punto D. ¿Te parece? El punto D está aquí. Sí. El punto D está aquí. ¿Cuántos subo? ¿Cuántos cuadraditos subo? Seis. Entonces, cuento. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, ahí va a estar. ¿No es cierto? Ahí pongo el punto D'. Ahí pongo el punto D'. Ahora, el punto C. Ahora, el punto C. También, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí, ¿quién estará? Ahí estará el punto C'. ¿No? Ahora, el punto A también seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, ok. Aquí está. Aquí es el punto A. Acá estará el punto A'. Y, por último, el punto B. El punto B. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí estará el punto B'. Listo, chicos. Ya tenemos todos los puntos trasladados. Todos, 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 todos. Y ya tenemos... Espérate, espérate. Ya tenemos todos los puntos. Y una vez que tengo todos los puntos trasladados, ¿qué procede? Lo unimos. Unimos todo. Correcto. Entonces... ¿Cuál es el punto A. ¿Cuál es el punto A2? Bueno, A2, por... Es que se me fue el Internet. Ah, ya, compañero. Creo que solo te va a quedar ver la clase grabada, ¿eh? Porque ya lo borré y no puedo regresar cuando lo borro, compañero. Discúlpame. Pero no está tan difícil tampoco la dos, ¿ah? No está tan difícil la dos. No, es que también me perdí la explicación. Ya está, chicos. Muy bien. Y hemos trasladado la figura, ¿no? Hemos trasladado la figurita. Hemos trasladado la figura. Acá está la dos de herramientas. Ahí está. Hemos trasladado, repito, hemos trasladado la figurita. ¿Cuánto hemos trasladado, chicos? ¿Cómo hemos trasladado la figura? Como dijo el problema, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos fueron? ¿Cuántos cuadraditos fueron? Esta figura la hemos desplazado seis cuadrados para arriba. Entonces, profesor, yo tengo que poner a mí mi imagen de arriba. Hola, profesor, yo ya estoy en la cuatro. Ya, pero entonces en la dos lo tengo que poner a su postadito. ¿Pero qué dice en la dos, pues, Benjamín? ¿Qué dice? Hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. A la derecha. Ya, pues. ¿Y dónde es la derecha? Al costado, obviamente, pues, ¿no? ¿Dónde escribimos? Bueno, no todos, porque yo soy zurdo. ¿Qué? Ya. Listo. Muy bien. A ver, avísenme cuando ya tengan el problema tres, por favor. Avísenme. Yo ya terminé, profesor. Profesor, yo ya estoy en el problema seis. Ya, ok. Espero que estés avanzando de manera correcta. Sí, porque la cinco está ya resuelta. Ah, Sumara, ¿quién quiere decir algo? Un ratito, 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 ratito. A ver, vamos a silenciar a todos. No, profesor, díjete, ya acabé. Ah, ok, 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 ya está bien. Pero, ¿esto no lo puedo mostrar? A ver. Muy bien, correcto. Está bien, está bien. ¿ Profesor, ¿está bien? Sí. Sí, Ashley. Muy bien, Ashley. A ver. ¿Ya es correcto? Sí, está bien, está bien, Ashley. Bien, chicos. Ya está, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que se me hace raro es que solo hay 20 personas. Algunos han faltado, creo. Algunos no están. Tenemos aquí tres, creo. Profesor, ¿lo puedes poner? Profesor, ¿lo puedes poner? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Ya, ok, ya lo pongo, pongo la siguiente. La cuatro, a ver. Pasamos a la cuatro. Profesor, en ahí lo tienes que hacer a la izquierda. Claro, ¿no? Porque esta flechita, ¿hacia dónde apunta esta flechita? Hasta la izquierda. Esta es la izquierda, pues, ¿no? Esta es la izquierda. La izquierda, donde no escribimos. Ya está. Listo. Entonces, empezamos con el puntito A. ¿Te parece? El puntito A tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí va a estar el puntito A'. Nueve. Mucho. Ahora, el punto B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí va a estar el puntito B'. Listo. Ahí está. Muy bien. Ya hemos trasladado. Chicos, sigamos, sigamos, sigamos. El punto H. Chicos, esto también lo pueden hacer de la siguiente manera. Como el punto H y el punto A están a la misma altura, entonces el punto H va a estar aquí. El punto H está ahí. Claro. De manera más rápida, pues, ¿no? Como están a la misma altura, como están a la misma altura, el punto H va a estar ahí también. Profesor, igual que como el punto E y D. Igual que el punto E. E. Y el D. Y al igual que el punto D. Y al igual que el punto. Listo, profesor, yo terminé la seis. El punto B y el punto C también están a la misma altura. El punto B y el punto C también están a la misma altura. O sea, que B está en la misma recta que C. Sí, profesor, es muy fácil. Ahora, ¿qué punto nos falta nada más? ¿Qué punto nos falta? Nos falta el G. La G, la G, la G. Y el F, ¿no es cierto? A ver, contamos. Si acá está el G. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá va a estar la G. Ahí va a estar el punto G'. Y como F está a la misma altura, en la misma recta, acá también estará, pues, C. Ya está. Ya he trasladado todas las esquinas. ¿Ahora qué hago? Solo queda un... Fórmula, figura. La figura. Entonces, de A hasta B está unido. De B hasta C está unido también. De C a D también está unido. De D a E también está unido. Después no te vayas a ir de frente porque es de E hasta F. Después está de F a G. Después está de G hasta H. Y, por último, está de H hasta A. Y ya está, chicos. Ya está. Ya hemos trasladado nuestra figura. Listo. Ya la hemos trasladado. Profe, seguro. Obvio. Ya está trasladado. Sí, ya está, señores. Bueno, profesor, no se va a conseguirlo. Bueno. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien. Avísame al resto también si ya terminó, por favor. Profesor, ya acabó. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a darle un minutito más al resto de nuestros compañeros. Gracias. 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 Profesor, ya acabé. Profesor, ya acabé. Profesor, terminé. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Correcto, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, la ocha está, la ocha no me siento nada. Nada. Profesor, vamos a la seis. La cinco está resuelta. A ver, vayamos para la seis. La seis es un triángulo bien pequeñito. No sé si se han dado cuenta. La seis es un triángulo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero, ¿qué nos dice el problema? ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué hacemos con esa figura? ¿Pero de qué forma? Claro, claro. Primero bajamos tres. ¿Y luego qué hacemos? Es para la seis. Es para la seis. Ahí sí, profesor. Me dejaría justo. Ahorita lo pongo. Listo. A ver, chicos. Primero con el punto B. El punto B bajamos tres. Uno, dos, tres. Ahí está. Pero ahí no queda todo. Después, ¿qué hago? Después, ¿qué hago? O sea, no es solo bajar, sino también es avanzar seis hacia la derecha. Entonces, como estoy aquí, avanzo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y seis. Ah, aquí va a estar el punto B. Ya, si quieres lo pongo con flechitas. Si quieres lo pongo con flechitas para no confundirte. Si quieres lo pongo con flechitas. Para pasar en la ocho no siento nada. El punto B, primero bajó, ¿cuánto? Bajó tres. Y después, ¿cuánto más? Y después seis hacia la derecha. El punto A, chicos, el punto A también, ¿no? Bajar a cuánto? Tendremos que bajar tres. Hasta ahí es tres, ¿no es cierto? Sí. Hasta ahí es tres. ¿Y luego qué? Y luego avanzar. Lo mismo con el punto A. Y aquí estará el puntito A. Este es el punto A'. Y para terminar, el puntito C, el puntito C tengo que bajar tres cuadraditos y luego avanzar seis. Tres, cuatro, cinco, seis, ya está. Listo, chicos, listo, listo. Entonces, este será el puntito C'. Y ya tengo los tres puntos. Ya tengo los tres puntos. Repito. Tengo el punto B, tengo el punto A y tengo el punto C. ¿Qué procede ahora? Cierro la figura, ¿no? Cierro la figura y cierro la figura. ¿Qué pasó? Cuando usted está con fiebre. Ya, chicos. No me atoraron. Ponte con chauzo. No. Silencio, silencio, ya. Ya. Listo. Ya hemos trasladado la figura, señores. Hemos trasladado la figura. Tres cuadraditos hacia abajo y luego seis cuadraditos hacia la derecha. ¿Sí? Ahí están las flechitas como para que te guíes. Ahí están las flechitas como para que te guíes. ¿Ya? De esa manera. Ahora la figura no solo sube o baja o no solo va a la izquierda o hacia la derecha. También, ¿qué hace? Puede bajar, ¿no? En este caso, y un poquito hacia la derecha. Bajamos y hacia la derecha. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Avísame, chicos. Avísame cuando ya lo tengan, por favor. Avísame cuando ya lo tengan. No, ya lo tenemos, ya terminamos. Con la regla, nunca nos complicaremos la vida con la regla. Ok, eso es lo que siempre les digo. Usen la regla. Un poquito me he complicado la vida. No, no, yo me he hecho. ¿Profesora, está bien acá? Sí, está bien, está bien, está bien, está correcto. ¿Qué te pasa con el triángulo? Parece un crack en el triángulo. Silencio. Parece como un gorito. Por eso estoy aconsejando usar reglita, pues, ¿no? Chicos, sí tienen su regla, ¿no? ¿O no tienen regla? Yo sí tengo, yo sí tengo. Regla. Esta. Muy bien. Profesor, yo tengo esta regla. Sí, acabé. ¿Ya? Yo también, profesor, tengo todas las reglas. ¿Esto? 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 Yo tengo dos reglas. Ahora vamos a hacer la B. Hace punto F. Tengo tres. Tenía tres. El Juan José está viendo el video. Absolutamente todo. El punto B también. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguien está grabando la clase por su cuenta, chicos? Acabo de escucharme. ¿Alguien está viendo un video de la clase? Profesor, profesor, pero tú revisas si tú eres el explorador. Pero puede que en su computadora tenga otra aplicación para grabar, pues. ¿Cómo voy a saber eso? No tení nada. ¿Por qué ahorita paso a grabar? La grabadora de voz. Ya está inhabilitado. Ajá. Pero la misma computadora tiene su propia aplicación para poder grabar lo que pasa en tu pantalla. ¿Acaso estamos en informática o qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Si la informática está en cada día de nuestra vida. Ajá. Si todo lo que hacemos es informática. El hecho de conectarnos todos los días a clase es informática, señores. Nada que, profe, pero no estamos en clase de informática. No, señores. Eso no tiene nada que ver. La informática se ha vuelto parte de nuestra vida. Todos los días. Lo siento. Perfecto. Ya. Vamos rápido. ¿Qué pasa si dejáramos de conectarnos a la clase? La informática. Sí, que como rata. Seríamos libres. Claro. Él quiere ser libre, ¿no? Como si no fuese lo suficientemente libre. Ya. Chicos, ¿qué hay que hacer con cada punto? ¿Qué debemos hacer con cada punto? Primero, nueve, ¿hacia dónde? Moverlo. Moverlo. Nueve, nueve hacia la derecha. Nueve, nueve. Luego, dos hacia arriba. Dos hacia arriba. A ver. Empezamos con el punto A. A ver, con flechitas, con flechitas. El punto A está aquí. Primero me muevo. ¿Cuánto? Nueve, ¿no? A ver, contamos. Hasta ahí voy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y no solo eso. Luego tengo que subir dos. Profesor. ¿Qué pasa? ¿También puede haber flechas al diagonal? No, 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 no. Así que chiste, pues. Solo hay flechas que suben y bajan. Bueno, suben, bajan, izquierda y derecha. Son así. El punto B vamos a hacer lo mismo. Hacemos lo mismo con el punto B. Hacemos lo mismo con el punto B. Avanzamos nueve. Tres. Espérate, espérate. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y luego subimos dos. ¿Por qué eso dice? ¿No ve que la figura está a dos más dos cuadraditos y está el B? Claro, pues, ¿no? No se hace lo mismo. Ahora, lo mismo. A ver, este es el punto A' y este es el punto B'. ¿No? Porque ya lo hemos trasladado. Ahora, el punto D. El punto D, chicos. Trasladamos el punto D. El punto D igual, ¿no? Nueve. A ver. Uno. Espérate, espérate, espérate. Nueve cuadraditos, nueve cuadraditos. El punto D. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Voy. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho y nueve. Ya está. Y luego de ello, subo dos. Uno, dos. Listo. Y este es el punto D. Y el punto C, ¿cuántos cuadraditos a su costado están nomás? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, ya pues, va a ser lo mismo al final. Bueno, el punto C estará, pues, más o menos por aquí. ¿No? Nueve y dos. Hay que estar el punto C prima. Listo, chicos. Una vez que ya tengo ello, lo único que queda es unir todos los puntos. Unimos todos los puntos y listo. A ver. Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Claro. Ahí está. Y ya hemos unido todos los puntos. Listo, chicos. Ya. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hemos trasladado la figura, señores. Hemos trasladado la figura. Hemos trasladado la figura. Muy bien. Atención. Agilín se fue al otro mundo. Ahora viajar en el muñeco. A ver, chicos, avísenme, por favor, cuando hayan terminado. Avísenme. No, ya terminan, profesor. Nosotros hacemos flash. Ya está, profesor. ¿Lo puedo mostrar? Acá. Claro. A ver, muéstranme, Edison. Muy bien. Correcto. Correcto. Muy bien. Ya, profesor. Ya acabé. Ok. Vamos por buen camino, chicos. Yo también, yo también. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Está construyendo mi casa ya. Miren. No se escucha bien porque está muy lejos, pero estamos construyendo el camino. Bien, chicos. A ver, hasta aquí vamos a dejarlo ya, porque recuerden que el viernes también tenemos clase. El viernes también tenemos clase. No se olviden. El viernes también tenemos clase. ¿Ya? Así que el viernes revisamos problemas como la 8, 8, problemas como la 9, problemas como la 10, ¿no? Para entender ese tipo de problemas. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasó, Benjamín? Mira, ¿qué quieres decirte? Así, profesor, yo odio los martes porque tú tienes que aguantar tres.